Con la crisis económica que vive Nicaragua, es muy difícil un aumento al salario mínimo del 5 a 10 por ciento propuestos por los integrantes de la mesa de negociación, dijo el procurador laboral José Antonio López. Yo no vilumbro de que pueda haber un aumento salarial alto a como lo están presentando o pretendiendo los sindicalistas que hablan de un 5 a un 10 por ciento a todos los sectores. Tenemos que partir del principio a la realidad y diremos ¿hay crecimiento económico? No hay. ¿Hay inflación? Sí. ¿A cuánto está el costo de la canasta básica? Estamos llegando ya casi a los 15 mil Córdoba. Entonces, no veo que vaya a haber un crecimiento en el salario mínimo de los trabajadores en este acuerdo de salario mínimo, sinceramente. ¿Por qué? Porque aquí no hay una ampliación fuerte de lo que es la inversión extranjera. Tienes problemas. Uno, las reformas tributarias. Tienes la reforma a la seguridad social. Tienes problemas de seguridad jurídica. Entonces, hay problemas que tienen que verselo. Debería el señor presidente llamar a la empresa privada y llamar a otros sectores para que se sienten y vean realmente la problemática que está sucediendo. Castalia, ¿de qué te sirve que te den un aumento salarial ahorita si el domingo que viene te dicen hay un aumento al combustible? Y cuando vas al mercado a comprar la libra de arroz o la libra de frijoles te dicen es que el proveedor así lo trajo a este precio. Entonces, ¿lo compras o lo compras? Entonces, al fin de cuentas, ¿quién es el que paga los platos rotos? Somos los trabajadores, el asalariado. Esa es la realidad. El procurador dijo que se debe regular las reformas tributarias y al seguro social para evitarse desencadene un mayor desempleo en este año. Lo más sensato y lo más recomendable que yo diría y decirle al señor presidente de la república es de que vea lo que son las reformas tributarias y las reformas a la seguridad social. Porque si aquí hay un aumento de un 5 o un 8% de aumento de salario, aquí lo que va a traducirse es a desempleo. ¿Por qué? Porque el empleador va a tener que despedir 3, 4 trabajadores para poder cumplir con lo que es lo tributario y la seguridad social. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Tener prácticamente un trabajo y llevar por lo menos el sustento a tu casa o a estar desempleado? Esa es la realidad. La realidad es, señor presidente, vea la reforma tributaria y vea la reforma a la seguridad social. Para Noticias 12, Castalia Zapata.